Desea determinar estos componentes clave de la función racional y luego graficar la función racional. El primer paso es factorizar el numerador y el denominador. Al observar el numerador, noto que el máximo factor común es 2, pero como el coeficiente principal es negativo, factoricemos dos negativos. Escribamos el numerador como negativo dos veces la cantidad de x más 1. Tenga en cuenta que si distribuimos, todavía tenemos 2x negativos menos 2, y el denominador no tiene en cuenta. El siguiente paso normalmente es determinar el dominio excluyendo los ceros del denominador ya que la división por cero no está definida. Note que positivo 2 es un cero del denominador. Y por lo tanto positivo 2 no está en el dominio. Tomemos nota de esto diciendo que x no puede ser igual a 2. A continuación, los ceros tienen factores comunes entre el numerador y el resultado del denominador en agujeros. Observe como no tenemos factores comunes entre el numerador y el denominador y, por lo tanto, no hay agujeros. Hagamos una nota de esto. Luego, los ceros de solo el denominador resultan en asíntotas verticales. Y sabemos que x es igual a 2 es un cero del denominador, y por lo tanto, x es igual a 2 es la ecuación de la asíntota vertical. Los ceros de solo el numerador dan como resultado intersecciones horizontales. Observe como el numerador es cero cuando x es igual a 1 negativo, lo que significa que tenemos una intersección horizontal en x es igual a 1 negativo. Y por lo tanto, la intersección horizontal es el punto negativo 1,0. Para encontrar la intersección vertical, establecemos x igual a cero o determinamos el valor de la función f de cero. Encontremos f de cero. Podemos usar cualquier forma de la función. Avancemos y usemos este formulario aquí donde notamos que si sustituimos cero por x, tenemos un cero aquí y un cero aquí, dándonos solo dos negativos divididos por dos negativos que es igual a uno positivo. La intersección vertical es el par ordenado 0,1. Y ahora, para encontrar la asíntota horizontal, necesitamos determinar el comportamiento final o determinar a qué valor de función nos acercamos cuando x se acerca al infinito o al infinito negativo. Determinemos el comportamiento final cuando x se aproxima al infinito. Y nuevamente podemos usar cualquier forma de la función. Usemos la forma original. Podemos determinar el comportamiento final así como la ecuación de la asíntota horizontal al analizar el grado del numerador y el denominador. Observe que tanto el grado del numerador como el denominador son de grado 1. Cuando los grados son iguales, nos acercamos a un valor de función igual a la relación de coeficientes iniciales que en este caso es negativo 2 sobre positivo 1 que es negativo 2. Lo que significa que cuando x se acerca al infinito, f de x se acerca a dos negativos. Y la asíntota horizontal es la ecuación y es igual a dos negativos. En el sistema de tareas en línea, para representar gráficamente esta función racional básica, seleccionamos la herramienta de representación gráfica de funciones racionales, hacemos clic en el punto de intersección de las asíntotas horizontales y verticales, y luego simplemente hacemos clic en un punto de la gráfica. Sin embargo, para hacer esto a mano, comenzaremos graficando las asíntotas horizontales y verticales. La asíntota vertical es x igual a dos que está aquí. La asíntota horizontal es y es igual a dos negativos que está aquí. Y ahora tracemos las intersecciones. La intersección horizontal es negativa 1,0 que está aquí. Y la intersección vertical es 0,1 que está aquí. Entonces, sabemos que una parte del gráfico está en esta región aquí, y pasó a través de estos dos puntos, y se acerca a las asíntotas horizontales y verticales. Y, por lo tanto, el gráfico se parece a esto. La segunda parte del gráfico va a estar en esta región aquí, y podríamos usar simetría rotacional sobre el punto 2, negativo 2 para determinar puntos en esta región. Sigamos y encontremos el punto en el gráfico cuando x es igual a 4. Para hacer esto, necesitamos encontrar el valor de la función f de 4. Y podemos usar cualquier forma. Esta vez usemos la forma factorizada. Entonces f de 4 sería igual a negativo 2 veces, 4 más 1 es 5, dividido por la cantidad x menos 2. Que es 4 menos 2 o 2. Esto nos da 10 negativo dividido por 2, que es igual a 5 negativos, lo que significa que el punto 4, negativo 5 debe ser. En el gráfico 4, negativo 5 está aquí. Según la simetría, aquí habrá otro punto en el gráfico que podríamos encontrar evaluando f de 5. De cualquier manera, el gráfico pasa por estos dos puntos y se acerca a las asíntotas, y se ve algo como esto. Gracias por ver.